Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Bueno amigos, Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. A su tradicional sistema de teléfono pulsera, el que ustedes ya conocen, se le agrega ahora un nuevo producto, teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay entero. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted, al alcance de un botón. Asesórese, 2707-4677, helpline.com.uy Es un lindo nombre, una nueva vuelta al sol. Interesante poder hacerlo en un plan, ya que él no puede económicamente hablando. Sin duda es una linda obra, ¿no? Es lo que lo va a mostrar Vero. Tal cual, en el móvil que ya está lista, así que le damos las buenas tardes. Vero, bienvenida. A ver si está por ahí Vero. Debería. Buenas tardes compañeros, el gusto de saludarlos en una tarde preciosa, más fresquita, bastante más que la de ayer, pero ideal para compartirla mirando la tele y enterándonos además de unos proyectos divinos que están sucediendo cada vez más, por suerte, en Uruguay. Todos amamos cumplir años. Los que les gusta más quizás son los más chiquitos, los más grandes lo viven de diferente forma, pero miren lo que es este fiestón. Yo lo definiría así, que se los grabe gracias a los amigos de una nueva vuelta al sol. Estamos con Nathalie, estamos con Alejandro, para que nos cuenten de qué se trata. Bienvenidos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Nuestro proyecto consiste en festejarle cumpleaños a niños y niñas, sobre todo el barrio acá de La Teja, pero igualmente hemos festejado de otros barrios. Y que las familias no tienen los fondos económicos para hacerles una fiesta, nosotros les damos torta, bebida, snacks, alguna pizza, torta de fiambre, sorpresitas, todo lo que lleve un cumpleaños infantil, para que ellos puedan tener su merecido festejo. ¿Cómo surge la idea de hacer esta nueva vuelta al sol, que así se llama? Bueno, esto surgió, nosotros formamos parte de la olla solidaria del Club Progreso, que arrancó a principio de año, y bueno, yo hubo un día que estaba jugando con unos niños que iban siempre, y en eso una nena me comenta muy inocente que el primo había cumplido años, pero que no habían comido nada, no habían comido torta, nada. Y bueno, me quedé con eso en la cabeza, ¿viste? Que no puede pasar que un niño cumpla años y no tenga un día especial, ¿entendés? Y se lo comenté a él, y bueno, nos quedamos con eso en la cabeza, nos fuimos a acostar pensando a ver qué podemos hacer, y así fue que surgió el proyecto, le conseguimos una torta a ese niño, y ahí empezamos a anotar a los niños de la olla, y arrancamos a festejarles los cumpleaños. ¿Cómo fue la recepción? Cuando empezaron justamente a contar esa idea, comentar en el barrio, a quienes forman parte para lograr mesas, que como nos decían, esta es la básica. Sí, esto es lo básico, en realidad también obviamente ponemos la torta, que es el centro de la mesa de cumpleaños, y alguna torta de fiambre, alguna pizza también, pero el proyecto la verdad se lo tomó, o sea, re bien la gente, desde la gente acá en el barrio colaborando, la gente inscribiendo a los gurises, las familias siempre súper atentas y agradecidas con nosotros también, y bueno, los niños, lo mejor que hay. Contanos eso, Ale, ¿qué pasa cuando se enteran que está esta posibilidad? ¿Verdad? Nos decías que, por ejemplo, tu abuela hace alguna torta de fiambre, que ustedes también colaboran, que las familias no solamente se anotan para realizar sus cumpleaños, sino para ayudar a regalarlo. Esa es una entrega y demanda, lo primero es la gente no lo podía creer que haya un proyecto así, es más, venían y te decían, no, mirá, no me hace cumpleaños, ayudame con las bebidas, que es lo único que me falta, y eso estaba muy demás porque no era tipo, dame las cosas y ya está, no, era una ayudita. Y sí, la gente en el barrio siempre respondió, venían a entregar alimentos para la olla y te dejaban una bolsita de sorpresitas, una bebida y todo cooperando, mi abuela, la familia de Nathalie. Nos decían además que, por ejemplo, hay cumples temáticos, acá vemos a Barney, vemos a Peppa Pig, vemos diferentes personajes y que cada uno tiene también su inspiración. Nos tocó conocer muchos dibujitos que no conocíamos, nosotros acostumbramos a la vaca y el pollito y eso, hoy en día nos tocó conocer muchos dibujitos que no conocíamos, y también muchas redes sociales, con el día de TikTok, piden muchas cosas de eso, y también está la gente que le gustan los dibujitos de antes, que nos pasó. Y a ustedes les pasa que también de repente, me imagino, al ir descubriendo cosas nuevas, sorpresitas nuevas, debe ser todo un mundo nuevo. Es que nosotros, cada vez que hacemos un cumpleaños, estamos dos horas antes, haciendo la golosina, no preparamos contentos el cumpleaños, porque el hacer sorpresitas ya es lindo, porque uno cuando era chico le encantaban las golosinas y poder hacer eso es como, ¡fua, qué lindo! Y cuando viene el niño a ver la imagen que él pone, cuando ve esto que no se lo esperaba, es lo más lindo del mundo. Ustedes les dan las cosas, pero no se hacen acá los cumpleaños. Claro, nosotros les damos las cosas como para que ellos se lleven a su casa, donde quieran, para festejar ya sea con su familia, amigos o quien sea. Por ejemplo, ahora el fin de que viene tenemos el cumple de una nena que la familia no les iba a armar nada, más que un festejo familiar, que iban a hacer una torta entre todos y estar ahí, y cuando les confirmamos que contaban con nosotros, la nena quedó súper emocionada, ella quiere invitar a toda la escuela, a todo el barrio, porque quiere invitar a todos los amigos a que vayan a festejar. También un poco la idea del proyecto es eso, que uno cuando es chico y cumple años quiere pasar con los seres queridos, con los familiares, y nosotros tenemos el lema de que por entregar estas cosas no ocupar un espacio que no nos corresponde, de no ir a la casa y pasarla, simplemente entregar las cosas que ellos pasen con los seres queridos, que es todo lo que un niño quiere. Claro, pensando siempre en mantener todas las medidas de seguridad, que los invitados sean los correspondientes según el espacio de cada uno, y que en lo posible siempre sea al aire libre. Me contaban además que también están pensando en una movida especial de cara a lo que son las fiestas de fin de año. Sí, bueno, queremos organizar, como ya hemos hecho otros años, un festejo de fin de año y de Navidad, que nuestra idea es hacer en alguna plaza de acá de La Teja una reunión con todos los gurises del barrio, y armar juegos, actividades, y bueno, la idea principal es entregar canastas a las familias. Así que estamos recibiendo alimentos, budines, turrones, todo lo que pueda formar parte de una canasta para nosotros poder armarlas y entregarlas. O sea, que por un lado están lo que es más navideño, como vos decías, budines o turrones para las fiestas, pero también necesitan una ayuda para llegar a fin de año con unos cinco cumpleaños o seis que les restan. Bien, también lo que más se nos va son las bebidas y los snacks, papitas, chisitos, todo eso, porque es lo que más entregamos. Después, por suerte, tenemos un stock bastante grande de lo que es gorritos, platitos y todas esas cosas, pero bueno, las golosinas también se van, así que eso es un poco lo que más necesitamos. Para los que puedan colaborar, ¿cómo tienen que hacer para acercarse? Bueno, nos pueden contactar ya sea en Facebook o en Instagram, Una Nueva Vuelta al Sol, y si no, por WhatsApp, supongo que van a poner nuestros números acá, es 094-920-971 o 099-680-550. Ale, Natali, en las redes, por supuesto, también, como lo decía, muchísimas gracias a ambos, felicitaciones por este proyecto tan lindo. Gracias a usted por venir a mostrar las cosas lindas del barrio, y si me permití, quería mandarle un saludo apretado a Tabaré en este momento difícil, que fue una de las personas que siempre ayudó al barrio, y a nosotros con este proyecto y con la OCE. Muchísimas gracias, y sí, me imaginé cuando nombraron el Club Progreso, que además hoy es un día bastante especial, me imagino, para todos, que yo agradezco el saludo. Así que los dos, muchísimas gracias, felicitaciones, y ya saben, Una Nueva Vuelta al Sol, que puede ser diferente colaborando con este hermoso emprendimiento, redes sociales y a través de los números que están viendo en pantalla. Gracias, Vero, divino, divina idea. No quiero dejar pasar. Esos chiquilines no es la primera acción solidaria que hacen. Se nota. Hace años que hacemos móviles con ellos, y siempre están brindando ayuda, sobre todo a los más chiquitos de ese barrio, que lo necesitan y mucho, así que un beso grande para ellos dos, que con esto también se hace el cambio en el mundo, ¿no? Bueno, atención, y que suene bien fuerte la música, porque le llega la sexta y última semifinal de Got Talent. Uruguay llegó a una nueva gala en vivo y en directo con los mejores talentos del país, y la decisión, como te decimos siempre, es tuya. Si vos podés elegir votando ya mismo por mensaje de texto al 70-20 con el nombre de tu participante favorito. En esta semifinal participan Aldana, Paul Turman, Mauro Damisa, la compañía de tangos Julio Sosa, Manuela Argimón, Agusinico, Mariana Bors, The Let's Group y Álvaro Sánchez. ¿Cómo tenés que hacer para darles tu voto? Bueno, mandando un SMS con el nombre de tu favorito, al 70-20 con el nombre, como lo estás viendo ahí en la placa. Sí, solo el nombre del candidato, de tu candidato favorito, la palabrita así como la ves escrita en la pantalla. Votá ya mismo a tu favorito, porque en las semifinales de Got Talent Uruguay, vos sos el jurado, y la decisión, obviamente, como te decimos, es tuya. Muy bien, chicos, vamos a votar. Lo está diciendo Claudia, lo está diciendo Claudia. Que tenemos que ir a compartir una brevísima pausa y en el próximo bloque, Nano, tenemos un contacto desde Argentina. Sí, interesante. Enarda Lépez y, bueno, ¿cómo es que hace? Saca la fotito al vegetal y le manda la receta, así de simple. Primero tiene que descargar la aplicación. Claro, bueno, obviamente. Descarga la aplicación y, bueno, Bernarda va a contar todos los detalles, porque además es un emprendimiento muy interesante, una aplicación que nos puede brindar muchísima información y, sobre todo, cómo aprovechar bien para no gastar, que a veces nos pasa, inevitablemente. A veces compramos de más, pero los vegetales se pueden conservar o las frutas, para que no se pongan fiel, se pueden conservar de otra manera. Todo eso en un ratito acá en la tarde en casa. A mí me florecieron unas lentejas un día en la heladera. Pero casi una enredadera en tu heladera. Vamos. Pausa. 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 Gracias por ver el video.